Hola, ¿qué tal? Queridos hermanos, bienvenidos a este nuevo video de Evangelizar Cantando. Soy el padre Luis Espinosa, misionero servidor de la Palabra, y voy a compartir contigo una reflexión y un esquema de cantos para el segundo domingo del tiempo del Adviento. Hemos de decir que durante todo el tiempo del Adviento vamos a tener figuras muy principales, es decir, personas que aparecen en la Sagrada Escritura, que nos sirven como modelo para poder transitar este camino del Adviento y llegar a la Navidad. Una de ellas es San Juan el Bautista, que en este segundo domingo de Adviento, en este ciclo B, aparece. Es sumamente icónico, porque no solamente nos va a decir, preparen el camino del Señor, sobre todo Él en su persona, en su manera de ser, incluso en su indumentaria, nos va a enseñar elementos muy fundamentales para prepararnos, porque esto debe quedarnos claro. No se trata de pasar el Adviento así como si fuera un momento solo de transición y llegar a Navidad, así como que mientras se acabe el Adviento, pues vamos ensayando Navidad, vamos colgando adornos, vamos comprando cosas. No, es que el momento es importante. Si no hay la necesaria, la verdadera preparación, nuestra Navidad puede estar vacía. Podríamos ser como las cajas de regalo, que solo son cajas adornadas, muy bonitas, pero vacías. Lo importante es una justa preparación y para eso es el tiempo del Adviento. Nos dicen las lecturas de este segundo domingo lo siguiente. Escucharemos primero al profeta Isaías en el capítulo 40, diciéndonos, consuelen, consuelen a mi pueblo, hablen al corazón de Jerusalén. ¿Y cómo se consuela el corazón del pueblo? Porque hay que decir que el pueblo de Jerusalén no estaba desconsolado, pues porque, ¡ay, pobrecitos, qué mal les fue en la vida! Estaban desconsolados porque habían pecado, porque fueron infieles a Dios, siendo idólatras, no cumplieron los mandamientos, vivían desordenadamente, y pues claro, eso trajo mucho desasosiego. Es de hecho la misma situación de nuestra realidad actual, queridos hermanos. ¿Por qué muchas personas viven o vivimos tristes? Pues porque no somos fieles a Dios. Sin embargo, Dios quiere nuestro bien, y por eso le dice al profeta, consuelen. Y el profeta se lo dice a su vez al pueblo, consuélense unos a otros. ¿Cómo viene este consuelo? Lo dice enseguida, preparen un camino al Señor en el desierto. Construyan en el páramo, que lo torcido se enderece y lo escabroso se allane. Es decir, conversión, cambio. No se prepara el camino del Señor, repito, solo ideológicamente. Actos concretos. Por eso vale la pena reflexionar en lo personal. ¿Yo cómo estoy realmente disponiéndome para recibir al Señor en la Navidad? ¿Estoy haciendo algún esfuerzo espiritual, concreto, extra? ¿Ya me confesé por lo menos? ¿Estoy yendo a misa ya de manera constante? ¿O tengo esa intención, esa determinación clara? ¿Si soy servidor de la iglesia, ahora sí me estoy preparando más? ¿Estoy ensayando mejor? ¿A conciencia estoy eligiendo mis cantos? ¿Estoy repasando, meditando los salmos que voy a entonar? Si lo estoy haciendo así, bendito sea Dios, pero si no, hoy el Señor nos dice, allanen, preparen el camino del Señor, porque de ser distinto, probablemente no lleguemos a contemplar al Salvador. El Salmo nos va a decir, muéstranos, Señor, tu misericordia y danos al Salvador. Un anhelo de cada uno de nosotros, a pesar de que podremos ser muchas veces inconstantes o realmente malos, pues ese anhelo, esa súplica, Señor, ayúdanos, muéstrate, sálvanos, pues ojalá eso permanezca en nosotros, que no se muera en nosotros el espíritu de súplica al Señor. Y en la segunda lectura, San Pablo, perdón, es San Pedro, es de la segunda carta de San Pedro, nos va a decir lo siguiente, no olviden que para el Señor un día es como mil años y mil años como un día. El día del Señor llegará como los ladrones. Es decir, una vez más tenemos esta insistencia que en el domingo anterior teníamos. No sabemos cuándo, hay que estar listos, hay que preparar el corazón. Y en el Evangelio, realmente, pues vamos a ver a San Juan el Bautista presentándose así. Dice, vestido de pelo de camello, ceñido con cinturón de cuero y alimentándose de miel silvestre y de saltamontes. Un hombre austero. Por ejemplo, en el tema de la austeridad, ¿cuántos de nosotros en este tiempo solo estamos pensando en qué voy a comprar, en qué voy a gastar, qué voy a estrenar, qué me van a regalar? Y la Navidad, entonces, se ve revestida de muchas cosas materiales, pero vacía de Dios. Si nuestra preparación para Navidad consiste en esto, o en estar ya pensando en la cena, pues entonces no estamos realmente preparándonos. Estamos, de hecho, distrayéndonos. Ah, pero si mi preparación va en esta línea de estar atento, de vivir la austeridad, de revestirme de virtudes, porque, de hecho, este segundo domingo está enmarcado entre la solemnidad de la Inmaculada Concepción, un par de días antes, y un par de días después, la solemnidad de Santa María de Guadalupe. Y ella, por excelencia, es una mujer de austeridad, una mujer que acoge a Dios y lo tiene como su única riqueza. Por eso es llena de gracia, porque tiene solo a Dios en el corazón. Así que, queridos hermanos, al escuchar esta palabra, preparemos el corazón. Y si también hay cosas entre nosotros, familia, comunidades, grupos, ministerios, allanemos esas cosas. Primero con la conversión personal, y luego entre nosotros, la reconciliación. Y pues bueno, a la luz de esta palabra, te ofrezco aquí, como de costumbre, una serie de cantos, un esquema para cantar en este segundo domingo. En el caso de Facebook, lo tenemos acá arriba. Y una melodía para entonar también el salmo para aquellos que tienen el ministerio de la salmodia. Y pues bueno, sin más por el momento, te invitamos a que nos sigas, nos dejes tus comentarios, nos hagas alguna propuesta, nos dejes tu like, y sobre todo nos acompañes con tus oraciones. Que Dios te siga bendiciendo. Muchas gracias por todo. Hasta pronto.